El cuarto paso es, una vez hayas logrado decir, ah, de esta manera puedo incluir mi fortaleza en esta rutina diaria, quiero que repitas, 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 repitas. No se rayó el disco, sino que quiero que lo hagas varias veces. ¿Por qué? Porque la adquisición de las habilidades, la adquisición de tener grandes virtudes personales, está en la capacidad simplemente de repetir las cosas. La habilidad que tienes hoy para manejar, la habilidad que tuviste de niño para aprender a andar en bicicleta, se dio bajo esta premisa de la repetición. Te repito y te resumo los cuatro pasos para la autogestión de nuestro talento humano. Número uno, por favor, terminemos con toda esta predisposición de la sociedad que nos ha dicho, mire lo que anda mal y olvídese de las fortalezas. Comencémonos a centrar en nuestras fortalezas, o sea, cambiamos la mentalidad en que sí se puede realmente enfocarnos en lo mejor de nosotros. Número dos, descubre tus fortalezas. Para eso tienes una herramienta científica o los allegados a ti. Número tres, cuando ya sepas cuáles son tus fortalezas, te vas a enfocar en ellas, tratándolas a la mayor medida posible, incluirlas en tu rutina, en tu trabajo, en tu casa. Y como cuarto punto, una vez logres identificar cuáles son esas acciones que te permiten hacer uso de tus fortalezas, repítelas, repítelas y repítelas. Ok, pero aquí no se acaban las herramientas para obtener lo mejor de nosotros, para desarrollar nuestras habilidades. Tenemos dos herramientas más que te van a permitir conocerte, porque una parte importante es conocernos. La otra herramienta la da el psicólogo Howard Gardner, que es un resumen, aquí te voy a hacer un resumen del trabajo de él, que es súper interesante. Y si las personas logran conocer el trabajo de él, pues también están en disposición de obtener lo mejor de ellos. Antes del trabajo de este psicólogo, pues, inteligente era la persona que era muy buena con el razonamiento lógico y matemático. Incluso cuidado si todavía en las escuelas esto es lo que todavía se estima como inteligente. Es decir, inteligente es aquella persona que razona muy bien, hace buenos cálculos. Pero esto fue desmitificado totalmente por este autor. ¿Por qué? Porque él logró comprobar cómo realmente no es sólo la inteligencia racional y matemática, la inteligencia importante. No es sólo ese tipo de inteligencia que ha hecho que personas logren ser exitosas en algún campo. Hay otros tipos de inteligencia mediante las cuales las personas logran grandes éxitos, logran sus sueños, logran lo que se proponen. ¿Por qué? Porque han filtrado sus habilidades, han filtrado todas sus experiencias bajo su tipo de inteligencia. Él dijo, hay ocho tipos de inteligencias. Es decir, la frase reconocida de él es, no quiero que a partir de hoy te preguntes qué tan inteligente eres. Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿en qué manera eres inteligente? Porque todos tienen una inteligencia. Simplemente es que si se enfrascan en lo que la sociedad pide, pues solamente si no son racionalmente y buenos en matemáticas, con un pensamiento lógico, esta persona no va a encontrar el éxito. Pero esto es totalmente equivocado. Hay otros tipos de inteligencia. Pensemos los músicos. ¿Por qué hay músicos que realmente logran el éxito y están felices con sus vidas? Y no sólo por lo que significa el dinero que obtienen, sino porque lo que hacen lo disfrutan. Y basta pensar con cantantes que tú ves que tienen todo el dinero del mundo, pero todavía se muestran como muy simples, se muestran con la satisfacción en la vida que dices. Entonces, son profesionales de la música y lo han logrado hacer, no porque sean buenos en pensamiento racional y porque sean buenos en matemáticas, no, porque hay otro tipo de inteligencia que es la inteligencia musical, que es la inteligencia artística. Muchas personas logran lo mejor de sí porque se han enfocado y se han dado cuenta, número uno, que este es su tipo de inteligencia. Entonces, se han dicho, ok, vamos a aprovechar las circunstancias de la vida mediante este tipo de inteligencia. Otra inteligencia que muestran los escritores, por ejemplo, es la inteligencia verbal y lingüística. Llevamos tres tipos de inteligencia, la musical, la que se ha conocido siempre como la lógica y la matemática, y la tercera que es la verbal y la lingüística. Estas son personas que muestran habilidad para expresar emociones, por ejemplo, mediante la escritura. Que al leer un libro, les quedan las ideas tan claras como a otras personas no les quedan tan claras. Otra de las inteligencias, la cuarta, es la espacial. Hay personas que no muestran inteligencia espacial, es decir, hay muestras, hay personas, perdón, que tú le dices, ok, el lugar que estás buscando queda de aquí, le das la dirección y aún dándole la dirección clara, no se ubican.